Muy buenas tardes, mi nombre es Paloma Sánchez Cano, soy la responsable del departamento de marketing de Daikin. Estamos en esta edición de Climatización 2013 en la cual estamos teniendo una influencia de público muy interesante, sobre todo creo que hay que destacar que los visitantes son tremendamente profesionales y gente muy dedicada al sector y con un interés por las novedades de producto a destacar comparado a lo mejor con otros años. En esta edición Daikin presenta sus cuatro diferentes, vamos a llamar, gamas de producto. Presentamos productos de aire acondicionado, novedades en todo lo que se refiere a la eficiencia energética, a la nueva medición de etiquetado energético en la gama de doméstico. También tenemos novedades en lo que se refiere a expansión directa, el nuevo VRV4 que ha sido elegido en la Galería de la Innovación de Climatización de este año. También presentamos una importante gama en todo lo que es respecto al mercado de la calefacción. Hay que destacar en todo lo referente a calefacción, todos los productos que tenemos de geotermia, que sabéis que ahora mismo es una de las puntas más elevadas de interés, tanto en esta feria como en la de Genera con la que hemos compartido fechas. Por otra parte tenemos un área del stand dedicada a productos hidrónicos, sistemas hidrónicos y enfriadoras. Hemos traído una nueva enfriadora Inverter Scroll y está siendo también, este área está despertando bastante interés en nuestros visitantes. Una de las otras zonas del stand está dedicado a todo el producto de frío industrial o refrigeración con nuestro producto estrella, el Convenipack, que mostramos sus aplicaciones en una maqueta en la cual se puede ver una tienda de conveniencia o un pequeño supermercado, en el que gracias a equipos Daikin podemos proporcionar tanto el aire acondicionado como la refrigeración de las cámaras. En esta edición de Clima Daikin ha aprovechado para presentar su página web, su nueva página web, y como no, todas estas novedades podréis encontrarlas en esta página web. Un aspecto muy curioso a destacar durante esta edición es que en todos los expositores, los visitantes del stand cuentan con un código BIDI o código QR a través del cual podrán descargar sus catálogos en su smartphone y de esta forma es otro de los muchos aspectos en los que Daikin, a través de diferentes filosofías, pretende defender su filosofía de protección al medioambiente o respeto medioambiental. ¡Gracias!